Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima bolsa de la marca Kelvin Klein, tipo tote. Esta hermosísima bolsa es chica, como pueden ver, viene en tamaño, perdón, en color negro, tamaño chica o mediana, ahorita vamos a discutir eso. Esta hermosísima bolsa está confeccionada en nylon y cuenta con una base de piel y detalles de piel, así como un herraje en tono dorado. Vamos a verla amigas y amigos y vamos a discutir si creemos que es chica o mediana. Esta hermosísima bolsa cuenta con un bolso frontal de imán, cierre con imán, bastante, bastante amplio, pues yo diría que sí le caben bastantes cositas aquí. Y como pueden ver, y cierra muy, muy fácilmente. La parte de enfrente es lo que destaca más, con el logo de Kelvin Klein en tono dorado. Muy bonito, muy elegante. Estos aritos también dorados que hacen que destaque la bolsa. Herrajes en tonos dorados. De Kelvin Klein. Vámonos a la parte principal, amigas y amigos. Cuenta con dos bolsos deslizantes, un bolso de cierre con cremallera. En el cierre con cremallera vas a encontrar la firma de Kelvin Klein. Vamos a meter al gato, vamos al grano. Ya saben que a mí me gusta embolsar gatos de peluche. Vean, el gato la verdad cabe muy bien porque la base, amigas y amigos, vean, la base es enorme. Es bastante, bastante grande. Entonces, si bien de frente puede parecer una bolsa pequeña, la base hace bastante justicia a la bolsa. Y yo creo que es una bolsa mediana. Sin embargo, está catalogada como una bolsa pequeña. Y así es como se vende. Amigas y amigos, esta bolsa ya se encuentra disponible en Mercado Libre. Los invitamos a que visiten nuestra sección de Mercado Libre. Que vende solo artículos originales 100% garantizado. Y recuerden que tienen la garantía también de Mercado Libre.